Ya practicaron una historia que me pasó a mí y a mi hermana. Ok, ok. Adelante. Ok, gracias. Me la fue por ahí del 2014, 2013. ¿Te acuerdas de un 50 o un año? Bueno, sí. Creo que fue por ahí del 2014 o 2013. Yo tenía como cuatro o tres años. Y me acuerdo que mis papás tenían una planta de agua. Para los que no sepan que es una planta de agua, les explico rápidamente. Es donde tratan el agua de los garrafones. Y los alistan para mandarlos a su casa para que tomen agua. El caso fue que me acuerdo que tenían su planta de agua en un fraccionamiento. Un fraccionamiento o una privada, no recuerdo muy bien, donde vivía mi abuelita. Ok. Y entrando al fraccionamiento había una caseta abandonada porque el fraccionamiento no era como que muy visitado. No había mucha gente que vivía ahí. Pero entrando a tu lado izquierda había una hilera de casas. Y girando a tu lado izquierda había otra hilera de casas. Como un portón donde te ponen las privadas para que los coches entran. No tenía deja claramente. Pero ahí habían como otras casas. Como cinco o cuatro casas, no recuerdo muy bien. Donde en la penúltima casa de mis papás tenían su planta de agua. Donde trabajaba un empleado suyo. El caso es que ahí me acuerdo que salían a jugar unos niños. Y pues mi hermano y yo como estábamos chiquitas pues nos aburríamos así y salimos y tal. Y pues un día decidimos salir a jugar con los niños. Me acuerdo que un día fuimos a visitar la planta de agua. De rápido para checar unos temas que mi papá tenía que checar de ahí. Y me acuerdo que salimos a ver a los niños que estaban allá afuera. Estaban las niñas mayores como de 13, 12 años. Que estaban jugando un juego con dos monedas. Que es el famoso juego de Charlie, Charlie. Me acuerdo que mi hermano y yo nos acercamos y preguntamos que estaban jugando en la sesión. No, pues estamos jugando el juego de Charlie, Charlie. Que en ese tiempo, no sé si lo conozcan, que ahorita se juega con... Que pones un papel y en el papel escribes sí y no dos veces. Y pones encima del papel en forma de cruz unos lápices. Y esas preguntas donde, como por ejemplo, de Charlie, Charlie estás aquí. Y el lápiz se mueve hacia una dirección. ¿Como la ouija? ¿Como la ouija? No. Sí. Bueno, sí. Pero esta se juega con una... Con una... Con un papel donde pintas así, ¿no? Dos veces y pones los lápices en forma de cruz. Bueno, el caso es que esa vez se jugaban con monedas, donde el signo era dependiendo de la cara de las monedas. Entonces me acuerdo que estábamos jugando ese juego y hicieron unas... Y estaban haciendo preguntas como de... Charlie, Charlie, ¿eres un niño? Charlie, Charlie, no sé qué. No me acuerdo la verdad de las preguntas. El caso fue que... Mis papás... Llegó un momento donde se tuvieron que ir. Y mis papás nos dijeron... Súbanse ya a la camioneta. Entonces las niñas nos dijeron... No, no se pueden ir. Se tienen que... Se tienen que pedir permiso a Charlie, Charlie para irse. Y le preguntaron a Charlie, Charlie, ¿se pueden ir las niñas? Y pues las monedas decían que no. Y decían que no. Y pues mi hermana ya nos tuvimos que ir porque ya... Mis papás estaban muy insistentes en que no fuéramos. Entonces nos fuimos y llegando a la casa... A mi hermana se le ocurrió volver a jugar ese juego... Con dos monedas. Me acuerdo que yo y mi mamá nos tuvimos que ir a hacer un... Pedido... Que le pidieron... Y... Le tuvimos que ir a hacer... Una entrega que le pidieron... Y nos fuimos y dice mi mamá... En caso es que mi hermana empezó a jugar ese juego solo... Ya está limpiado... Me acuerdo que antes de que nos fuéramos le dijo... No, sí... Le dijo a mi hermana que no jugara con cosas que no sabía. En caso es que... Cuando nos fuimos nos platicaron... Que empezaron a escuchar como que llantos... En la parte... En el segundo flujo... Entonces mi papá le dijo... Que por qué me había dejado sola... Porque creo que no había... No sabía... No había visto... Que mi mamá y yo nos habíamos ido juntas... El caso es que mi hermana le dijo... No, papá... Mi hermana se fue con mi mamá... Y mi papá le dijo... ¿Cómo que? Si está allá arriba allá llorando... Y hasta el empleado le dijo no... La niña se fue con... Pues con su mamá... Y el caso es que mi papá le dijo... Pues ahora sube a ver qué está pasando allá arriba... Y mi hermana dijo no... Y mi papá... Mi hermana y el empleado subieron... Para ver qué estaba pasando... Y me dijeron que... Cuando se asomaron a ver en el cuarto... Vieron un bulto negro... Que era el que provocaba... Ese chillido... Que saltó desde nuestra ventana... Perdón... Desde nuestra cama... Hacia una ventana que teníamos cerca... Que estaba conectada al patio... Y que cuando saltó esa cosa al patio... Los perros empezaron a ladrar así... Se empezaron a alborotar mucho... Y que de ahí pues... Yo no estuve ahí... Pero después de mi mamá... Tuvimos que ir a recoger a mi... A mi... A mi hermana y a mi papá... Y a su empleado... Y pues de ahí... Fue que me contaron eso... Como que... Creo que al día siguiente... O tiempo después... Pero... Sí recuerdo que tuvimos que dormir en su cuarto unos días... No manches...